Hacia el viento y el mar se echó, ocultando su temor Hacia el viento y el mar se echó, ocultando su temor Donde nadie escuche su dolor, prisionero Supirando su nombre llegará como un trueno en el mar En el desierto su sombra camina y de ser su alma llorará Donde nadie escuche su dolor, prisionero Supirando su nombre llegará como un trueno en el mar Como un trueno en el mar Su destino infiel dejó marcas en su piel Cabalgando lleva sus penas para ahogarlas en el mar Para ahogarlas en el mar Donde nadie escuche su dolor, prisionero Cabalgando su nombre llegará como un trueno en el mar 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 ¡Suscríbete al canal!